Hola gente, bienvenidos al canal, estamos aquí con Iva West Y antes de comenzar a pedirle como siempre que se suscriban al canal, que den like, que compartan, que escriban en la caja de comentarios si les mola el gameplay mi gente Y vamos al lío, let's go babies Bueno, habíamos quedado, no exactamente aquí, pero bueno, había que entrar aquí a la base de nosotros Ya he entrado de hecho, no se han perdido absolutamente nothing What the fuck Y el juego es una belleza, este juego, o sea, espero no liarme también con los controles, porque estoy jugándose de Callisto Protocol y este Y los controles son totalmente diferentes, así que espero no liarme mucho, por eso siempre ocurre, la forma de correr, etc, etc, o sea, todo cambia Vale, donde huevo tengo que ir, evalúa el estado de William Rentiero, este es el padre de nosotros Por si... si no me equivoco Hostia Se está convirtiendo, ¿no? The hell we BP The hell we BP The hell, the hell we gotуг달 And now we keep going, and then atrophy Atäng Barn coditerrá Even if wemem o pedals Left Тут Even if he doesn't kill us in our sleep La comentita El hombre en su cabeza le llevará a nosotros. Entonces, dejan que vienen. Maldir las tiendas es lo que el Instituto Renciere hace hace. Escuches conmigo. Esto no es sobre tu origen, ¿verdad? Esto es lo que pasa cuando dirigimos una agencia de gobierno como un monarquía. Todos nuestros protocolos vienen a la puerta tan pronto como el padre nos adora. Más de hablar conmigo sobre las reglas, que burocrático. Por favor, estamos todos en el mismo equipo, ¿verdad? Solo cuando lo asesino. ¿Qué es lo que pasa con él? ¿Qué es lo que pasa con él? ¿Qué es lo que pasa con él? Él está en Moripa, buscando la planta para hacer el compound de regeneración. El compound de regeneración? Ahora estás perdiendo lo que pequeños recursos que tenemos tenemos, detrás de una historia de la hermosa? Escucha, Mr. Gravener es un agente experiente. Si no hubiera confianza en su misión, no se preocuparía. Estamos en guerra, doctor. ¿Quién más vale salvar si no el líder del Instituto? Y, en la larga, podría ayudar a todo el mundo, si lo que dice que realmente funciona. Tienes hasta mañana mañana. En la meantime, tu padre estará restringido y le dará a la supervisión del horno. Bien. Voy a sacar a los huesos de los huesos. Y si vuelvo con esa planta y todavía veo ese shotgun en tu mano, lo mejor proveer que sabes cómo usarlo. Vale, pues sí que se está convirtiendo el señor. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Creo que sería no Vale, pues nueva zona es como un pantano De hecho Vale, tengo dólares Pero tampoco son tantos Vale, ahora ya miramos las huellas Tampoco tengo tantos dólares Bueno, tengo bastante 4.500, vale Que bellidad me le puedo enganchar aquí Esta no me acaba de convencer, a ver que hace esto Realiza un remate del fulminador Produce un pico de electricidad Que deja caer una carga de energía Para rematar a un enemigo Con el fulminador Usa la acometida O el tirón contra el enemigo Al borde de la muerte, vale El enemigo tiene que estar al borde de la muerte O sea, cuando está así un poco rojizo, así amarillo Bueno, aquí se ve amarillo Pero en realidad es como un poco rojo, ¿no? De todas maneras no la puedo No la puedo comprar porque vale 5.000 Aquí no tengo nada Esta vale 5.000 Tampoco la puedo comprar Y esta igual Bueno, pues ya veré más adelante Vale Vale, estamos siguiendo las huellas de nuestro amigo Edgar Vale, dinerico 161 Joder, buena Vale, no sé para qué carajo meten ese camino ahí Si no puedo pasar Ojo que aquí va a haber combate ¿Por dónde están los cabrones que no los pillo? Joder, son unos No tengo que buscar Yo no puedo ir No puedo ir Te voy a buscar Yo no puedo ir No puedo ir No puedo ir Ah, no puedo ir Eh, ¿por qué no hemos usado el cañón? Vale, me curo Vale, no me he podido cubrir ahí Eh, ven acá, cabrón Jógelo tú Toma, cabrón Vale, tengo que irme acordando de los combos, tío Poco a poco, es jugar dos juegos, tío Al mismo tiempo, subirlo, grabarlo Con controles totalmente diferentes Una liada Vale, aquí puedo recargar Perfecto Vale, aquí hay huellas Aprieto el L1 constantemente Porque en el otro juego, en Calisto Es así como se corre, ¿no? Aquí es diferente, ¿no? Y entonces se me lía cada rato cuando quiero correr, ¿no? Y lo que hago es esto, ¿no? Que con el L1 aquí lo que hace es El escudo este, protegerte, ¿no? Vale, aquí vienen Estaban las huellas, de hecho Tenemos también La mierda esta de De echar fuego, no recuerdo el nombre Una ballesta también me van a dar No jodas, loco Hostia, loco Una de las armas de precisión más exóticas Aunque tiene mucho estilo El instituto solo la ha usado El instituto solo la ha usado en contadas ocasiones Fue ideada para permitir tanto disparos únicos como fuego continuo Cambia entre ballesta y rifle Vale Ok ¿Cómo cambio entre ballesta y rifle? Ah, ya cambió Y si quiero cambiar A ver ¿Por qué no cambio ahora? A ver, no sé Deje verla Si tengo Si tengo Algún skin para la ballesta De hecho, no está aquí Este es el rifle Vale Vale, está bien ¿Cómo cambio entre ballesta y rifle, tío? Ah, vale Apreta Vale, vale, vale Entiendo, entiendo Ahora sí Ya he cambiado Entre el rifle y la ballesta Vale, vale Nice Guarda Guarda, haga Jimbo Vale, voy a cambiar a ballesta Vale, simplemente me está Enseñando cómo funciona Joder, pesado No Vale, perfecto Vale, pues está chévere Porque así puedo usar al mismo tiempo O sea, puedo usar el rifle Y cuando se me quede Supongo que Vamos a vaciarlo completo Puedo cambiar a la ballesta Está a full Disparar con la ballesta Usarla Completo Y cambiarle de nuevo al rifle Y lo tengo a full Vale, perfecto Está bien Podemos ir alternando Entre esas dos armas Ballesta y el rifle Vale Vale, aquí Creo que esto va a ser un secreto Por aquí Sí, yo creo que sí Papi Gracias No quería disparar Sino meterle fuego A esta vuelta Vale, ¿cuánta plata tengo ya? Uh, 4.996 Lo que me queda son Cuatro de oro Y tenemos ya Para comprar una nueva habilidad O una nueva Una nueva mejora De hecho ¿Y para subir ¿Cuánto me queda? Vale, estamos en la universidad Todavía me queda un poquitín Vale, aquí hay un cofre Vale, aquí ya vamos a llenar la vuelta Aquí ya llegamos 100% al dinero Pues vamos a leernos bien Qué habilidad nos vamos a enganchar Vale, mejoras Aquí está Si el enemigo recibe un disparo Con el trabuco Justo antes de que ataque Sufrirá el doble de daño Vale, no está mal No está mal Pero no es No sería lo que estoy buscando Ahora mismo El daño del rifle aumenta un 20% Esto está tocho Las cosas como son Y aquí tenemos este El remate Pero es que El problema del remate Es que tiene que estar ya listo Para hacer el remate Valga la redundancia Tiene que estar ya el enemigo Tocado No me parece Una buena idea Engancharle eso Por lo tanto O puedo esperar Al nivel 8 Y ver qué habilidad De hecho es lo que voy a hacer Esperar al nivel 8 Y ver qué habilidad Se me desbloquea Al nivel 8 Con la ballesta ¿Sabes? A ver si vale la pena Esta habilidad Bueno, supongo que Esto de aquí se desbloquea Al desbloquear esto O sea, esta última Que no tiene nivel A ver, la voy a poner No Vale, bueno Después le he gastado el dinero Ya aquí Vale Da igual Me la suda Supongo que el dinero Voy a conseguir a montón por ahí O eso quiero pensar Vale, cuidadito ¡No! Vale, pues hemos acabado aquí Con todos los tíos estos Deja que no se me quede Nada aquí atrás El dinero De allí Del cofre El de acá No Vamos bien No se me ha quedado a nada Ok Vale Vale Hay que seguir por aquí Creo Creo que el camino principal Es por ahí Sí Sí Es por allá Vale Más dinero Vamos a ver Vamos a ver a nivel 8 Que nueva habilidad Se desbloquea con la ballesta A ver si está interesante o no Vale Por aquí hemos venido Hemos mirado Aquí Hemos quemado Aquí A zarza Esta cabía No hay nada No hay nada Por aquí Toma por saco Payaso Eh, cofre allí, loco Cuidadito, hay un cofre allí Que no me lo quiero dejar Vale, supongo que tengo que avanzar por aquí Para llegar a ese cofre Odio las arañas Qué asco de arañas, tío Joder Yo lo que digo, que me lío a veces con los controles Por estar jugando otro juego A tomar pa'l polo de aquí, arañas Ardan, quémense, ¿no? Vale, este era el cofre Joder, me están dando muchísimo dinero aquí, tío Vale, esto no lo puedo quemar Vale, estoy regresando atrás Y mirando todo, ¿no? Que no se me quede absolutamente nada Vale, un cofrecillo aquí Un cofre, una caja Más dólares Eh Orquídeas de la vida Vale Sangre y el rastro de nuestro amigo, ¿no? De Edgar De hecho, aquí hay más rastro, más sangre De hecho, aquí hay más rastro, más sangre ¿Qué coño le ha pasado? ¿Qué coño le ha pasado? Eh, un boss Un boss, bebé Vale, pues vamos con calma ¡No! Vaya, ya Vale, me juro Porque me Me está poniendo hasta arriba el cabrón Mala mía Me voy a tener que mover Me ha dado Vale, mala, mala, mala mía Tengo que estar muy rápido A la hora de cuando haga eso O esquivo O le rompo las vueltas A que tienes arriba Vale, con uno que le dé suficiente No hace falta meterle multi No, no puedo hacerle bloqueo, tío Qué mierda ¿Me ha dado? Vale Vale, coge, cabrón Coge, cabrón Joder, me están llamando ahora Joder, cuidado Vale, perfecto Vale, perfecto Vale, me apuro Ya, piñón Vale, electrocetado Hostia, cuidado Vale, a por el tío Está aguantando lo que no está escrito El cabrón Vale, vale Para ver si le puedo hacer una ejecución Perfecto Tengo salud A este me lo traigo aquí De puta madre Me ha pegado Vale, lo tenemos ya Perfecto Electrocetado Está muertísimo ya Toma, cabrón Toma nivel 8 Llamas de no sé qué Ballesta no sé qué Di patada o algo así Plata decía Vale, vamos a ver las nuevas cosillas que nos dan Mejoras estas Aquí está Vale, a ver qué hace esto El cargador ampliado de la ballesta dispone de dos virotes adicionales Súper bien De puto lujo Vale, esto lo teníamos ya Que hacíamos más daño Eh, aguanta Aquí hay otra habilidad que se desbloqueó Y es esta Gracias a este módulo de energía más eficiente El efecto de la vara incapacitante Ahora dura 20% más Hostia Esto está tocho, loco Ahora vale muchísimo Vale 5500, tío Pero está muy tocho el efecto este, brother Hostia Di que sí Ah, vale Y este era el otro que me habían dado Gracias al fusil he mejorado El calcinador ahora Escupe fuego Un 30% más lejos Uff Me han dado cositas buenas Tengo que mirármela más adelante Y tengo un punto, brother Vale, ¿Dónde le enganchamos el punto, loco? Sería la pregunta Mira, esta se la voy a poner No me voy a romper la cabeza más Esta Porque esta está chévere Matar a un enemigo en el aire Otorga un 100% de probabilidad De que suelte una recarga de energía Vale Me viene de lujo Me viene de puto lujo Y ese combito a cada rato lo hago O sea, a cada rato me cargo un enemigo en el aire, ¿no? Vale De hecho hemos venido por aquí Si no me equivoco Vale Y... Vale, hay que ir por acá Vale, perfecto Dinero, pa, pa, pa Vale, parece que se fue En el bote ese, ¿no? No Pero puede funcionar De un punto de vista biológico Ahora y luego Algunas de esas legendas Contenan un gran de la verdad Y una especie de endemica como esta Puede tener propiedades Vale, ha sido cortito Bueno, todavía seguimos en el pantano No creo que nos vayamos de aquí todavía La ciénaga, ¿no? Ciénaga, pantano Siendo prácticamente lo mismo 140 dólares Eh, eh, eh Es pista aquí Casi lo matan por salvar esa planta Pero el tipo siguió adelante Qué huevos Dice el loco Sigue los pasos de Edgar Vale Vale, combate Hostia, estos son de los que explotan, ¿no? Finca, sí ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? ¡Uni! No quería, quería dispararle, tío No hacer eso Hostia, se ha llenado de puto Cuidado Vale, aprovechar rápido ahora ¡No! Ay, que no tengo energía Pinga, si eres gilipolla Vale, ya tengo una recarga de energía Que era lo que estaba buscando, gente ¡Hijo de puta! Vale Tranqui, tranqui ¿Me ha dado o no? Ahora sí que me ha dado Pero que me ha pegado ¿No? ¿Verdad? ¿O sí? Sí, sí, me pegó Vamos a ver Vale, me voy a tirar una curación Un poco detrás de mí Y con los que explotan Me he hecho Vale, esto me viene de puta madre Va a recuperar vida Es que se me pierde el cabrón Vale, aprovecho ahora los 5 segundos de inmunidad Para pegarle a su combito Toma Normal Coge A tomar por saco Tengo suficientes dólares para comprar mejora Pero que mejora Si es que no me llega, papi Tengo 3.456 Y no puedo ¿Esto cuánto vale? 5.050 5.000 No puedo comprar ninguna mejora de nada Flipado Esto 5.000 Ni esto me da Que vale 3.700 Ni para esto me da Y esto 3.000 No, tampoco Me pone como que tengo suficiente dinero para comprar mejoras Pero en realidad no tengo suficiente dinero para ninguna mejora A ver un segundo ¿Por dónde es la vuelta aquí? Por acá, vale Eh Ok Uh, ¿qué cojo ha nacido eso? Vale, camino por aquí Vale, supongo que ha ido por aquí el chamaco Bueno, el chamaco, el Edgar, ¿no? Nuestro amigo Pero quiero echar un ojo aquí a ver qué hay Vale Cuidado con los vapores tóxicos Encuentre el camino usando las tablas flotantes Vale Entonces, ojito Que puede que sea por allá Deje mirar esto aquí solamente Vale, se han cargado las tablas de aquí Por eso nos dice que ahora tenemos que encontrar otro camino De hecho ya lo hemos visto Y es por aquí Cojones, ¿qué me ha dado? Vale Vale, por allá hay vuelta Vale, de hecho es por allá Pero primero hay que llevarse la plata, gente Primero lo primero Que es el dinero Salido un gancho de arriba Lo acabo de pillar Ese de ahí Vale, vale Qué susto me da esa mierda Es el puto vapor ese que me hace daño Vale, ya creo que vamos teniendo Bueno, suficiente dinero todavía No dijera que es suficiente Ya tenemos algo de dinero Pero no es suficiente O sea, necesito cuando menos Cinco mil Vale Vale, por ahí no se me ha quedado nada Vale, pasamos con cuidadete por aquí Vale, a la derecha tengo algo Que romper Vale Vale Una recarga Ok, esto es un secreto O es que por aquí Que no lo sé Déjame ver Es que aquí había un gancho Que lo he visto, tío Vale, pero si estamos bien Es por allá Vale, por aquí es la vuelta Venga Vale Vale, otra tabla aquí Lógica Vale Hay un cofre arriba, loco Vale Vale, vamos a hacer un ojo Para el que vola Sabes que siempre se los digo Siempre me gusta estar Mirando cada esquina Cada recoveco Obtener todo lo que pueda Vale Vale El cofre está más arriba Supongo Indica un buen lugar Para caer en la tirolina Con tu ballesta Con la ballesta, loco Primero encuentra la cuerda Ah, necesito la cuerda Y luego con la ballesta Puedo hacer la vuelta A ver Indica un buen lugar Para crear una tirolina Con tu ballesta Primero encuentra la cuerda Necesito Ah, ya la acabo de pillar Bueno, la acabo de pillar huevo No está Necesitamos la cuerda, loco Necesitamos la cuerda Ah, vale, vale Ya me lo ha marcado por acá Por aquí me Joder Joder, pero si aquí he estado No me he dado cuenta Que había una cuerda aquí Vale, el cofre está ahí arriba Yo quiero el cofre, loco Vale, 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 vale Menos mal Aguanta que yo quiero mi cofre, papá Vamos acá Ahora sí De hecho me voy a tirar la curación Me la suda Vamos a full Y eso se va a ir recargando Vale, tenemos la ballesta equipada Tenemos la cuerda No, 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 tío Que no, loco Sube Que no era bajar Perfecto, por aquí es Y ahora sí que sí puedo usar la ballesta Que simplemente apuntar Y disparar Sí, señor Vale, camino aquí Pero acá he visto una caja Vale, ok Creo que es por ahí el camino principal Vamos a echar un ojo acá Creo, no lo sé Vamos a ver si es verdad O no Ah, vale Esto me mejora la salud Por un tiempo Vale, pues no hay Ni cojones aquí Solamente era esto Extraño que no nos hemos encontrado en este capítulo Cofres de esquí ni nada Está bastante extraño Igual me he dejado algún Alguno atrás Y supongo que ya estaremos cerca de encontrar a Edgar No puede estar muy lejos No puede estar muy lejos Creo yo Vale, más huellas aquí Vale, nos lleva hasta una iglesia Oh, oh Bicho tocho de escudo, tío ¡Hijo de puta! Toma, cabrón Ahora esto me va a recuperar vida Perfecto No Es que hay otro tío Cuidado Vale Vale, me ha activado el superpoder A tomar por el culo Uh, le he esquivado de milagro, loco Siempre me lo ha llevado en la boquita No No, cabrón No Pero será el cabrón Para ya Toma, hijo puta No Ah, tío Que no puedo enfocar al... A ver, tranqui Claro Claro, es que El puto me está reventando Vale, no pasa nada Porque tengo invulnerabilidad Ahora sí que no Cuidado Es que se me pierde de vista el hijo de P Ahora me han recargado de vida Perfecto Le puedo interrumpir estos ataques Deje ver No No, que me mata Cuidado Pero como me ha dado, loco Vale Vale, lo puedo aturdir ahora Perfecto Toma, cabrón Uf, ha estado todo chito el combate Vale, ahí está la iglesia Uf Vale, todavía tengo cuatro mil Cuatro mil cuánto tenía Cuatro mil doscientos setenta y uno Todavía me queda un huevo Vale, creo que lo tengo todo aquí Vale, hay un cofre allí Pero no lo puedo coger desde este lado A ver, pasando por aquí Sí Uf Trescientos cuarenta y siete dólares Cuatro mil seiscientos dieciocho tenemos Vale, Edgar supongo que debe estar aquí en la iglesia Se habrá escondido en la iglesia Lo cómico que lo dice Vale, hay huellas aquí Ok Pues parece que tenemos que entrar al sótano de este lugar Encuentra a Edgal Grafnord Vale Treinta y seis No es mucho Pero bueno Igual me sirve Scorched Supongo que ya puedo pasar por aquí Si Vale, hay dos sitios ahí Vale, y este es simplemente para dinero Si Cincuenta y cuatro Vale, vale Aquí va a venir combate tocho con algún jefe Vale, por ahí puedo subir Uh Uh A través de esa puerta, ¿no? Llega hasta la puerta, efectivamente Money More money, baby A ver, simplemente estoy mirando todo Lo de siempre Controlar, mirar, a ver qué encontramos Eh, cofre ahí de arma, skin, algo Ahí está Está atrapado, ¿no? A ver, esto va a ser un puzzle Ok Vale, lo primero que quiero es llegar Pero ¿cómo cojones quiere que llegue? Espérate, espérate Esto hay que pensarlo con calma Vale, aquí lógicamente no puedo brincar La pregunta está Esto lo puedo ¿Por qué no sujeta esto por este lado? ¿No se puede o qué? No, no me deja ver De este lado sí Just a little more Ok 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 No salto ahí, tío ¿Por qué no? A ver, vamos a ir moviendo esto Un poquito a poco Porque lo primero que quiero coger es el cofre Está más claro que el agua, gente A ver, dime que puedo dar a coger el cofre ya Espera Espera, espera si te le... No entiendo, carajo Vale Vale, vale, vale Creo que voy entendiendo un poco la idea El problema es que no lo puedo hacer Desde aquí Tendría que poner esto aquí Aquí Vale, vale Vale, esta mierda tengo que sacarla de aquí Vale, llevarlo hasta atrás completo Estos simplemente están para estorbar los chiquitos Porque realmente no encuentro ningún sentido Porque realmente no encuentro ningún sentido Vale, ahora tendría que llevar este Vale, tengo que ponerlo por acá Llevarlo hasta aquí Y luego a la derecha Ok Vale Vale Y este tendría que llevarlo Supongo, déjame ver Llevarlo hasta aquí Efectivo y wonder Y ahora también hacia allá Y creo que ya estaría, ¿o no? Sí Era tan fácil como eso Los chiquitos solamente estaban para estorbar Nueva ventaja Me han dado una nueva ventaja Vale, es esta Adicto a la adrenalina Cuando vaya a aparecer Una recarga de salud O sea, cuando vaya a aparecer Una recarga de salud Aparecerá una de energía en su lugar No sé Me parece que Enfocarse en la recarga de energía No sería lo bueno Porque aquí te lo está diciendo Cuando vaya a aparecer una recarga de salud Aparecerá una de energía Prefiero la de salud, loco Literalmente prefiero la recarga de salud Eh, y me ha dado algo más Algún skin Dinero Sí sé que me ha dado La skin no me ha dado ni carajo de nada No Vale, tendremos que ir hasta allí Pero eso lo veremos en el próximo capítulo Mi gente Dejo el capítulo aquí Ya llevo un buen tiempo Dando grabando Y estoy ya reventadito Y han sido dos huevos Literalmente O sea De Calixto Protocol Y Evil West Y Que maísimo Que maísimo, loco Así que nada Como siempre les digo Cuídense mucho Se les quiere un montón Chao, chao, babies Chau, 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 chau